Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 70. Iniciamos este año con un pequeño recuento de lo que vimos conforme a las películas, producciones que se estrenaron en el 2015. Obviamente este programa o esta lista que vamos a mencionar, pues es lo poco o mucho que vimos. Hay que tomar en consideración que también muchas películas llegaron de manera tardía a nuestras carteleras, incluso producciones, por poner un ejemplo, Relatos Salvajes de 2014, pero que su estreno oficial fue en 2015. Incluso algunas cintas mexicanas que estuvieron nominadas a la Ariel, como Las Horas Contigo o Güeros, que son de 2014, pero su estreno comercial fue en 2015. Vamos a contemplar eso, también lo que pudimos cachar en Netflix, en VOD, en Claro Video, o en lo que salga en plataformas digitales. En el puesto de las cinco... Ah, no, eso no. Entonces, así vamos a hacer esta lista, si le parece, señor Bihandes, un reflejo de lo que nos gustó. Muchas de ellas, las vamos a mencionar, igual ustedes pueden checar en episodios pasados las críticas completas a estas películas, pero esta es la intención de hacer un recuento, checar y recomendarles este grupo de cintas, diez de parte de ustedes, diez de parte mía, creo que una o dos coincidiremos. Yo sí me debatí bastante porque creo que este año vi muchas películas buenas, ¿no? A diferencia de otros años y que creo que el próximo año no se va a dar tampoco, siempre es como un año bueno, uno malo, ¿no? Entonces, yo voy a comenzar con una que descubrí, de hecho, gracias a tu recomendación, aunque tú no la habías visto, pero me recordaste que el nombre me había sonado cuando se presentó en el Fantastic Fest del 2015, que es Bone Tomahawk, un western, no sé cuál sea su título en español porque no ha salido en México, pero no vi Hateful Eight ni The Revenant, que dicen que son los westerns más impactantes del año, entonces yo me quedo con Bone Tomahawk, sobre todo por los actores, que sobre todo tiene Kurt Russell, que también sale en Hateful Eight de Tarantino, Matthew Fox, Patrick Wilson, digo, no es que sean los mejores actores del mundo, No, pero son rostros conocidos. Creo que en esta película explota muy bien su participación, su presencia, y la película comienza como un western y poco a poco se empieza a convertir como en cine de horror, misterioso, sobrenatural. Yo creo que ese es el mayor valor de la película. Y pues, y bastante violento, que al final yo disfruto también este tipo de cine, entonces, aunque la película dura como dos horas y feria, les prometo que no van a ascender el tiempo, porque a pesar que es un western y nomás son cuatro personajes casi todo el tiempo, los diálogos son muy entretenidos, y los personajes son carismáticos, entonces, pues si tienen chance ahí de conseguir Bone Tomahawk, del director S. Craig Zahler, que de hecho es su primer película, pues búsquenlo ahí donde busquen películas. Este, yo por mi parte, pues voy a, ya saben que a mí me gusta mucho el cine mexicano, el cine rejano y ustedes también, amables espectadores. Yo elegí Las horas contigo, es una cinta que también tiene fecha de producción de 2014, pero su estreno comercial fue en 2015, tuvo ahí algunas nominaciones al Ariel para mejor actriz de reparto y mejor actriz y todo eso. Es una cinta mexicana de drama, no un drama fuerte, eso es lo que quiero mencionar y por qué me gustó. Casi siempre la referencia que tenemos con las cintas mexicanas dramáticas es que son trágicas, pesadas, con finales deprimentes. Afortunadamente esta historia que habla sobre las relaciones familiares y sobre todo de la pérdida de un ser querido, que un ser que esté muy apegado a ti, ya sea en este caso una abuela, creo que no se aprovecha del sentimentalismo, creo que los personajes están muy bien definidos, Catalina Aguilar Mastretas la directora y guionista, y creo que la película se conduce a través de las personalidades de sus personajes, de sus sentimientos, se siente muy realista, nunca cae en la explotación, y sobre todo, y lo vuelvo a mencionar, pues es una película mexicana de drama, con un final alentador, aunque usted no lo crea señor Brihanes. ¡Oh, no puedo creer en mexicana! Y sobre todo también me gustó mucho, digo, Cassandra Shangerotti, que es una de las protagonistas, me encanta esa actriz, una actriz joven, entonces yo pondría en el número 10, Las Horas Contigo, de Catalina Aguilar Mastretas, que afortunadamente ya pueden ver en Netflix, ya está en la plataforma de Netflix, para que ustedes la puedan ver. Pues yo en número 9 tengo una cinta que tampoco se ha estrenado en México, entonces asumo que el título en español le van a poner Romance Prohibido o algo así, se llama Carol, el director Todd Hayes. Que sí se va a venir estrenando. Sí, tiene que estrenarse, porque está nominada a premios a los Globos de Oro, las dos actrices, las protagonistas, que son Cate Blanchett y Rooney Mara, la hermana de Cate Mara. Y pues, lo interesante de esta película, bueno, está basada en una novela de los 50s, que plantean, o así la están como promocionando, que la novela en su tiempo fue prohibida porque hablaba como de amor entre dos mujeres. En los 50s, que obviamente, si hoy, aunque todo el mundo se siente muy abierto, todavía le ve así como, mira, a la gente extraña, entonces en los 50s, pues una era regida por el hombre. Imagínense. Sobre todo, no tanto por el hombre, sino por el hogar integral, que al final es como la gran problemática que presenta esta película, porque Cate Blanchett está casada, tiene su familia, tiene un encuentro ahí casual con Rooney Mara, o sea, no casual, sino tienen en la tienda donde ella trabaja, se topan, ella le vende un trenecito y a partir de ahí las dos se enganchan la una con la otra. Entonces, a pesar de que la película sí la, bueno, yo sí la noto como ciertamente, fríamente calculada para agradar a la academia, creo que de todos modos como son dos buenas actrices, te involucras en su romance, y es una película de alguna manera también alentadora y optimista, que eso también es mucho de lo que hizo llamativa la novela, de que a pesar de que hablaba de un tema tabú en la época, y de que surgen muchas como tragedias alrededor de los personajes, sigue siendo como una visión optimista de esas de que el amor triunfa ante todo, ¿no? Entonces, y como el paseo, la aventura de estos personajes, cómo sufren su amor, y sobre todo es porque ni siquiera tiene que ver como con impedimentos reales, sino con simplemente después del tiempo, de que no, cómo van a ver las dos mujeres juntas, de hecho, pues Cate Blanchett ya está casada, y tiene una hija, que pues la tuvo en su confusión de que no sabe realmente qué quería de la vida, o sea, entonces como está explorando los personajes, creo que es lo que mejor hace esta película, y se merecen bastante las nominaciones que tienen, y creo que Los Globos de oro también está como mejor película, mejores actores, en los Oscars ahí van a, seguramente van a estar también, entonces les recomiendo Carol del director Todd Haynes. En mi número nueve, yo puse una cinta que a lo mejor no hizo mucho alarde en su momento, pero bueno, no tiene mucho que se estrenar, unos meses, Puente de espías, de Steven Spielberg. De eso sí tenemos crítica. De eso sí tenemos crítica. Yo esta la incluyo porque en un año donde creo que el cine de espías, todo poderosos y indestructibles, invadió patadas y todo tipo, incluso hasta Rápidos y Furiosos 7 puede considerar como parte de espías. Llega Steven Spielberg con un guión de los hermanos Coen para presentarnos una historia ubicada en la Guerra Fría, donde lo que más me gustó fue que está el tema del espionaje, pero pues es una cinta que se respalda en los diálogos, en el, como dicen, en la lucha de ideales, de convicciones. Te ponen un panorama muy interesante que para mí fue una extraordinaria postura de Steven Spielberg, siendo ya un veterano, y sobre todo que está muy bien estructurada. Son de esas que te tienen en suspenso, que generan suspenso fuego lento. A mí me gustó bastante. De hecho, no sé por qué no la consideré. Bueno, yo hice como un top 20, pero no la... No hubiera entrado por ahí, hombre. No la consideré, pero sí, cuando lo mencionas, sí me acuerdo que la disfruté bastante. Es como este drama con puros diálogos, que es el que al final hablábamos en esa reseña. Sí, son personajes inteligentes y muy impredecibles, ¿no? Y todo lo que sucede te va cambiando la perspectiva, y es en base a puros diálogos y puros enfrentamientos entre los personajes que vamos deduciendo esta... Política, tratos, ¿no? Vamos a estar entrañando esta historia. Entonces, me gustó que en un momento donde el espionaje en el cine era visto con, como dices tú, patadas de explosiones, llega Puente de Espías y nos pone una historia más mesurada, centrada precisamente en un guión bien escrito y una realización perfecta por parte de Steven Spielberg. Ahora pasamos, comienzo con el 8. El 8 se llama Victoria, es del director Sebastian Schiepper. Es una coproducción alemana española, porque la actriz protagonista es española, pero todos los demás actores y las películas suceden en Alemania. Lo que tiene esta de particular, y ustedes van a querer que Birdman lo hizo primero, pero realmente es una película que está grabada en una sola toma, y Birdman, aunque está suave y logra muchas cosas, realmente eran varias tomas como la cuerda de Hitchcock, ¿no? Sí, sí, sí. Que la vendían como una toma, pero hay como unos engaños ahí para que el ojo no los vea. Victoria literalmente está documentado, que es una sola toma hecha con cámaras digitales, entonces no hay manera de engañar como al ojo, ¿no? Entonces, ese logro como técnico para mí es lo que hace sobresalir esta película, donde creo que si sobreanalizamos el plot o como se llama, como el crecimiento del personaje, o sea, realmente a nosotros como humanos nos toma crecer días, meses, años. Aquí tienes que creer que una chica durante el tiempo de dos horas y media pasa por muchos cambios que tal vez no serían como creíbles en la realidad, pero es parte como para que este concepto de una sola toma funcione, ¿no? Entonces, creo que es una... Es bastante emocionante, o sea, les recomiendo que la vean así, aunque no hayan leído mucho sobre la película, búsquenla, véanla, y simplemente es un paseo que lo va a tener así como al borde del asiento, ¿no? Sobre todo si se encariñan con el protagonista, que al final es a Victoria, que se llama igual que la protagonista, es a la que le pasan como todas estas cosas, ¿no? Y es como un drama así entre personas, y se empieza a tornar como un poco violenta, entonces... A mí me gustó bastante y me gustó también el logro, porque siempre es lo novedoso de una película en una sola toma, ¿no? Que uno lo puede ver como un gimmick, ¿no? Hay como algo... Pero bien manejado, yo creo que se torna interesante, ¿no? Sí, o lo mejor muchos... Porque la compararon mucho como con Birdman, de que nada, no llega a los niveles técnicos, las actuaciones... Tal vez no, porque Birdman logró cosas muy interesantes, la fotografía incluso, para empezar. La ventaja de esta película es que también tiene el mérito de haberse grabado en una sola toma, ¿no? Entonces, que recuerdo que hay un videojuego ahí llamado Tiempo Real, ¿no? Ah, sí, cierto. Esa no la vean. Entonces, Victoria de Sebastián Schipper, véanla. Bueno, dentro de mi número ocho, yo incluí la cinta Letras Explícitas, de F. Gary Gray, una película biográfica que se centra en la formación de la banda de hip-hop de N.W.A., donde salieron Dr. Dre y Ice Cube, ¿no? Todos los que saben y les gusta, o los que saben únicamente de Ice Cube, y no sabían que era cantante y que nada más lo ubican como actor. Es el de Anaconda, ¿no? El de Friday. El de Triple X. Ah, sí. Entonces, esta cinta me gustó porque se agarra de esa historia, pero creo que su formato, aunque es íntimo, creo que su mensaje es épico, habla de muchas cosas la película, habla de racismo, habla de la fama, habla de la importancia o de la creencia de los artistas por la verdadera música, y sobre todo habla de la libertad de expresión, pero en medios, ¿no? Pero más que eso y más que plasmar una ideología o transmitirnos una ideología a este director y sus creadores, creo que el mensaje para mí, bueno, el que me queda es cómo lograr lo que tú quieres a base de convicción, no nada más de talento, o sea, porque el talento puedes tenerlo, pero si no tienes la convicción de lograrlo, pues no vas a hacer nada, ¿no? Y creo que eso, o sea, lograr las cosas a base de convicción puede traspasar las barreras incluso ideológicas o hasta económicas en el caso de estos muchachos que retratan. Yo eso la incluí en mi, no está en el 10, pero sí la incluí en mi top 20, porque yo me extendí unas 10 películas más, y a mí lo que me queda de esa película más que nada es como esta historia de, como esta historia de éxito del grupo específico, pero que a pesar de que te das cuenta de que ellos nunca pueden salir, al menos psicológicamente de su situación, ¿no? Siguen la violencia, parte de su vida, las drogas, los excesos. Pues las letras, ¿no? Y al final eso nunca, como que nunca los abandona, entonces creo que Gary Gray hace muy, hace una observación casi esta de seres humanos muy interesante, y sobre todo cuestiones de raza que siguen siendo vigentes hoy en el 2015, bueno, en el 2016. Y lo más interesante, ¿no? Que Gary Gray se aleja un poco del género de acción, y nos demuestra que, pues, es un buen director, es un tipo que sabe narrar historias muy interesantes, más allá del género de acción, de explosiones y de patadas, ¿no? El número 7, tengo ahí a un director nacional, pero no es película mexicana, es el señor Guillermo del Toro y su pico escarlata, Crimson Peak, no, Cumbre Escarlata. La Cumbre Escarlata. La Cumbre Escarlata. La Pico es pico, el pico de Dante, ¿te acuerdas? Dante es pico. Pero se puede interpretar como... Sí, sí, ok, La Cumbre Escarlata, del señor Guillermo del Toro, yo soy muy fan del cine como de los 70s de vampiros, como estas tendencias góticas de Mario Bava o Dario Argento, como este cine sangriento, donde la sangre es más anaranjada que realista, ¿no? Los sets, la cuestión como gótica, lo visual, entonces creo que se nota... Me encanta que Guillermo del Toro se haya atrevido a hacer, y lo mencioné, también tenemos ahí una crítica de la película. Ah, por cierto, hay que también de letras explícitas, por cierto. Ah, sí. Que se haya atrevido a hacer como una película para fans o para culto en el 2015, ¿no? Yo sí agradezco que él siga en su camino, ¿no? Que le podrá gustar a unos, a otros no, pero cada que trae algo como Pacific Rim o Laberinto del Fauno, bueno, al menos aún en un caso muy personal, por eso la tengo en mi lista, son películas que no me abandonan la mente fácilmente, ¿no? Sus visuales y sus imágenes se quedan como en mi cerebro, entonces Crimson Peak creo que logra imágenes muy bellas, y aparte, pues, lo he dicho como mil veces, una de mis actrices favoritas, Jessica Chastain, entonces... Usted habló de un director mexicano, yo voy a hablar de otro director mexicano, pero ahora sí como una producción mexicana también. Es otra cinta que a mí me gustó mucho, que se llama Hilda, de Andrés Clarion Rangel, es una película que la verdad me resultó muy inesperada, es una... bueno, me resultó una de las producciones mexicanas más inesperadas por la visión que tiene sobre el clasismo inherente que existe en nuestra sociedad y que parece que nosotros negamos, o sea, eso aquí no existe, ¿cómo, no? Aquí somos todos en buena onda. Entonces, eso me gustó de la película, se me hace que el manejo es muy interesante, es la relación de una mujer adinerada y su sirvienta, entonces creo que nos ofrece buenas dosis de sátira, nos ofrece buenas dosis de drama, nos ofrece unos diálogos muy inteligentes, muy venenosos, por así decirlo, pero en el buen sentido, y sobre todo, digo, es una película que probablemente... a lo mejor se torna en ocasiones repetitiva, pero creo que las excelentes actuaciones y sobre todo... como va a conducir la película al final, creo que concluye de la manera más... de manera ambigua, pero más elocuente posible, creo que Andrés Calderón Rangel tiene muy buen estilo visual y muy buen estilo narrativo, creo que hay que seguirle la pista a ese director, es su ópera prima, es un director joven, y por eso les recomiendo yo, de manera muy insistente, que vayan a ver... bueno, no que vayan, porque ya no está, pero que de algún modo vean Hilda, no dudo que pronto esté en Netflix. Con la tendencia que hemos estado viendo de que cada ciertos meses salen películas nuevas, no dudaría que pronto... entonces mi número 7 es Hilda, de Andrés Calderón Rangel, es una película mexicana. Pues yo les voy a hablar ahora de un cine que, naturalmente no está orientado a mi sector demográfico, pero me llegó, se llama... bueno, en español le pusieron intensamente, pero la conocemos en inglés como Inside Out. Compartiremos eso. Yo no podría creer que una caricatura de Disney me podría hacer... bueno, desde que era chico, y vi El Rey León, o La Sirenita, que tal vez cosas así, no podía creer que una película pudiera conseguir tantas emociones en mí, pero lo logró de una manera que... no nomás del cine animado, en general el cine creo que rara vez se explora... obviamente sí es una manera como... de alguna manera dulce, pero también amarga, porque el plot tiene que ver con la alegría y la tristeza, creo que eso es lo parte del móvil de la historia, sobre cómo somos con imaginación, la familia, la madurez, abordo un montón de temas de una manera muy original, muy creativa, didáctica, porque es para niños, pero creo que cualquier joven, adulto, adolescente, le puede servir, no más como entretenimiento, sino para... bueno, a un niño, yo he visto que a niños les gusta, pues como, ah, mira los monitos, ah, están suaves, pero conforme crecemos, podemos verle como diferentes niveles de... pues, sí, está fuerte, ¿no? o sea, como el amigo imaginario ese que tiene la... o sea, tiene un montón de detalles que aborda de manera artística y creativa que tenía que ser ese formato el que abordara ese tipo de historias, ¿no? Sí. Donde creo que no... una película tal vez con humanos, live action, o más compleja, tal vez no llegaría como a... dicen que menos es más, entonces más simplificado estaba, creo que logró como más cosas, ¿no? No sé tú. Sí, pues fíjese que esa película la tengo en el número... Más abajo, ¿no? No, más arriba, en el número dos. Bueno, sigamos. Estoy de acuerdo contigo, creo que estamos en presencia de una... de esas raras películas que trasciende su género, pues si bien como tú dices es... lo vemos a primera vista, pues la interpretamos como una cinta para el público infantil, sin embargo, creo que su... su alcance narrativo y fuerza emocional supera cualquier género o cualquier nicho del tradicional cine de animación y la convierte. Para mí en una obra maestra, creo que es una gran película, es muy difícil que vaya a superar esta producción Disney en un tiempito, digo, no dudo que Pixar... Bueno, que es Pixar prácticamente con Pete Docter. Pero ni nomás ellos, o sea, que en general creo que el cine como... reflexivo, de alguna manera, o didáctico, tampoco creo que... Sí, digo... como un eje para la historia, creo que el guión de Ronnie del Carmen raya constantemente en el drama, es una película... para mí es una película dramática, fuerte, disfrazada de cine de animación infantil. Sí, sí. Entonces creo que a partir de esa parte nos demuestra tanto Pete Docter, Ronnie del Carmen y Pixar, que tan importante es no nada más el estilo, sino la manera de contar la historia, y creo que ellos lo hacen muy bien, es una realización muy efectiva, y para mí, te digo, yo la tengo en el número 2, pero sí, sí es una de las grandes, grandes cintas, yo creo, del 2015. Yo en el número 6, tengo una cinta de Hungría, que se llama Hagen y yo, bueno, aquí le pusieron Hagen y yo, en Estados Unidos le pusieron White Dog, y en algunos países se llama La Rebelión de los Perros, que para mí creo que era más adecuada La Rebelión de los Perros. Aunque suena un poco más B-movie, ¿no? Ajá, sí, está bien extraña esta cinta, porque mezcla muchos géneros, creo que no se clasifica uno solo, creo, aunque el título Hagen y yo, podría parecer que estamos hablando de una película infantil, de Hagen y yo, no suena como eso. Marley y yo, Ajá, Marley y yo, una película así. Hagen y yo, raya dentro, sobre todo del cine de drama, cine de aventura, tiene, este, cine de, incluso tintes de terror, en algunas secuencias, entonces es una cinta que creo, hace mucho énfasis en los personajes, sus personalidades, eso es algo que lamentablemente no es muy común verlo en cintas norteamericanas o en el cine de Hollywood, por eso la recomiendo mucho, se nota su manufactura europea por el sentido de la historia hacia donde va conducida, y que no tiene, para mí creo que no tiene clasificación por esta mezcla de géneros que están muy bien llevadas, porque creo que son como por etapas, por bloques que te van llevando por el drama, por, incluso por la aventura, y sobre todo por el terror, por así decirlo, entonces Hagen y yo, del director, Cornel Mundrusko, de Hungría, la pongo en mi lista del número 6, es una cinta del 2014, pero su estreno comercial, en nuestro país, se llevó a cabo en el 2015, entonces por eso la estoy incluyendo, señor Gilcández. Pues, igualmente yo puse en mi quinto lugar una película muy chica, que parece que nadie ha visto, yo la descubrí por accidente casi casi en Netflix, y puede ser una película que tal vez muchos, de hecho no la he visto en el top de nadie, y tal vez nunca nadie la, yo pensaba que era el año pasado, no, es de principios, bueno, aquí en Netflix de aquí apareció a principios de este año, y también en DVD, Blue Ray salió a principios del 2015, es una película llamada Starry Eyes, que en español no tiene título, pero en Netflix cuando la pones con subtítulos, dice con los ojos en el estrellato, y sí, creo que sí, es una traducción adecuada, ¿no? Sí, ojos, porque ojos estrellados, estaría muy raro, ¿no? Suena como ojos golpeados, ¿no? Es una historia bien simple, bien sencilla, y que se ha contado tal vez muchas veces antes, pero algo tuvo la película, creo que su misma sencillez, y no lo digo de manera negativa, pero lo barato, o el bajo presupuesto, más bien, de la cinta, hizo que el concepto, este, me llegara, y creo que también, porque yo la interpreté más como por otro lado, realmente, la película es una historia de terror, sobre sacrificio de una chica, que a lo mejor tiene que unirse a un culto, este, para alcanzar la fama, ¿no? Pero de alguna manera, creo que la película también te quiere dar a entender, sobre todo por la actriz, bueno, es una actriz que creo que es su primer película, de sus primeras, este, apariciones, se llama Alex Zoe, ella nos, me transmite al menos de que, o su personaje, de que como su máximo sueño es ser actriz, de Hollywood, los sacrificios que uno podría, que la película nos presenta como grotescos, o, o, este, o diabólicos, de alguna manera, a la larga, son como para su beneficio, porque realmente, esta va a cumplir su sueño de ser actriz, entonces, creo que eso es, como ese balance de dos ideas, bueno, que ahí yo note, se me hace como muy interesante, donde no se queda como en el terror nomás, de que es una película, gore, sangre, y cuchillados, creo que si tiene ahí como un concepto bastante, porque, sus, sus amigos también quieren hacer como películas, y si son como, es un concepto psicológico, como muy bien, muy bien encaminado, muy bien desarrollado, a lo mejor al final, puede haber como, estas, algunos excesos de sangre, pero creo que el camino hacia ese, hacia ese momento, están muy bien, los tiene, porque digo, al final es una película de terror, o sea, es del género terror, y si eres fan de la violencia en el cine, pues te va a gustar, pero creo que debajo de ese nivel, tiene esta otra idea de, que estás dispuesto a hacer, puede alcanzar la fama, pero no de una manera, así como cursilona, sino, y si es más violenta, o sombría, que otra cosa, pero bueno, a mí que me gusta bastante el género, pues creo que, fue una, y digo, a pesar de ser una película chica, creo que tiene una buena manufactura, entonces, creo que ni siquiera costó el millón de dólares, de producción, que en los niveles americanos, es bajo, bajísimo el presupuesto. Pero yo creo que aplica, lo que siempre hemos mencionado, no importa el presupuesto, si tienes un gran guión, y sobre todo en este caso, y que tú lo mencionaste, a una muy buena actriz, creo que eso trasciende totalmente la película, a mí me gustó mucho, digo, no la tengo en mi top 10, porque incluso estaba confundido, pensé que era el año pasado, a lo mejor lo hubiera incluido, pero bueno, ahí fue una confusión de mi parte, pero sí es una cinta muy recomendable, son historias, sumamente sencillas, pero que necesitan el toque, de un director, de un buen director, de un buen guionista, y de una buena actriz, y creo que esta película, tiene los tres elementos. está detrás de ti, de It Follows, de David Robert Mitchell, es una cinta independiente, que trascendió su formato, por lo interesante de su primicia, era una película que estaba, este, incluso programada, para lanzarse en BOD, y es otra película chica, costó un millón, digo que, lo repito, para estándares americanos, un millón es, su lanzamiento iba a ser pequeño, pero los productores, se subieron tan complacidos, con esa historia, que la lanzaron a cines comerciales, e incluso, llegó a nuestro país, en salas comerciales, algo también, un tanto inusitado, yo la había visto, pero la fui a ver, porque dije, quería experimentarla, en pantalla grande, no igual yo, también me tocó lo mismo, ya la habíamos visto, y todavía fui a verla, en pantalla grande, es una historia, sobre una maldición, que se transmite, por el acto sexual, estos chicos, que son amenazados, por un ente sin forma, pero, que tiene, muchos elementos, para analizar, son muchas interpretaciones, las que uno les puede dar, desde estas nuevas generaciones, de chicos, que temen, tomar estas relaciones, con otras personas, visto desde el punto de vista, del género, del terror, y creo que ese es el mejor cine de terror, el que en la superficie, complace al fan promedio, que quiere ver sangre, violencia, pero por debajo, tiene como estas otras lecturas, muy interesantes del tiempo, y que aparte, tiene un estilo muy elegante, de construir, David Robert Mitchell, tiene una manera muy elegante, te va, poco a poco, te va soltando, estos elementos, no termina de explicar, la maldición, eso es un elemento, que también me gustó mucho, que no te lo avienta, sino que, te hace pensar, miles de cosas, en tu cabeza, y me gusta también, que los personajes, están muy bien desarrollados, también una chica, hablando de actrices, o buenas actrices, dentro del género, y que aquí pasa eso, de que ya la jalaran, para Independence Day, ¿no? ¿Ah, sí? la hija del presidente, ya crecida, ya es que, ajá, sí, había una niña, el presidente había una niña, iba a ser la niña, pero ya, grande, bueno, así suele suceder, acuérdense de, bueno, bien por ellos, porque llegan, le firman su chequecillo, y todo, pero, pues, así es, esa es mi número 5, está detrás de ti, It Follows, de David Robert Mitchell, señor, yo pongo un cuarto lugar, ex máquina, pero déjeme decirle, que esa película tuvo buena distribución, no en cine, pero sí en formato casero, si la quieren ver, la pueden conseguir, si no, o sea, no son películas, digo, muy oscuras de mercado negro, así de que, oye, me dijeron que tú tenías ex máquina, o sea, ya ni se usa, ¿no? Bueno, yo todavía me acuerdo que me comparaba, películas así, pero bueno, este, ex máquina de Alex Carlin, creo que, aunque en el resto de la lista, todavía tengo otras películas de ciencia ficción, creo que esta es la película más propositiva, de ciencia ficción como concepto, también tiene tintes como de cine de terror un poquito, porque, de científico loco, de pronto te empiezas a dar cuenta, que a lo mejor ya le está escondiendo algo, el científico, que es Oscar Isaac, que también lo contemplé como mi actor favorito del año, porque pues sale en muchas movies este año, y el próximo año va a ser el Apocalypse, entonces, creo que le espero un buen futuro a, perdón, si todavía sigo viviendo en el 2015, este, entonces, y de hecho el otro actor que es Dom Halkleason, también sale en, en Star Wars, es el General Hooks, entonces, ahí tiene como dos actores de, de Star Wars, entonces, casi toda la película son estos tres personajes nomás, ¿no? Donde, nadie sabe quién está escondiendo, qué a la otra persona, porque incluso, la androide Abba también le dice, empieza a meter así como, seguro que confías en mi creador, porque a lo mejor no te está diciendo todo, pero el vato dice, pues ¿a quién le va a querer más? ¿a una mona? ¿a una inteligencia artificial? ¿a un humano? pero, también el humano le dice, bueno, es inteligencia artificial, va a ser lo posible por, tal vez, convencerte de cosas, ¿no? porque no conoce el mundo como yo, entonces, casi todos son tres personajes, pero, las actuaciones, y el setting, y aparte esos tintes de ciencia ficción, cine de horror, yo le llamo ahí como, también un drama filosófico, ¿no? por así decirlo, creo que la hacen una, de las mejores películas, del año, de ciencia ficción, excelente, yo en la número 4, pongo, esta cinta se estrenó apenas, creo que fue en, todavía en diciembre, o finales de noviembre, se estrenó aquí, se llama Dulces Sueños Mamá, It's C, It's C, de Severin Fiala y Veronica Franz, así es de, Severin Fiala y Veronica Franz, es una película austríaca, creo que es del 2014, pero, a nivel internacional, incluso en Estados Unidos, se estrenó en 2015, no la vi, fíjate, porque si estuvo en el cine aquí, no, no me animé a verla, entonces, esta cinta me gustó, porque aparte de eso, de que si te mete, es lenta, eso hay que decirlo, es lenta, digo, a veces ya no estamos acostumbrados, ahorita con el cine, de edición vertiginosa, a contemplar esas películas, que son más, más lentas en su desarrollo, pero que poco a poco, te van dando elementos, para que tú construyas, lo que al final, hay un twist, que tengo entendido, que a uno les gustó, a otros, a uno les gustó, como a mí, a otros no tanto, entiendo que, que hay pistas en la película, si pone una mucha tensión, que se van caminando, hacia lo que sucede, pero todo este proceso, en el que, en el que está sucediendo, pues es una cinta, más que nada de suspenso, obviamente tiene tintes de, de terror, y sobre todo, me gustó la atmósfera, que tiene la película, porque todo se desarrolla, en su casa, entonces esos pasillos, ahí, que no se escucha nada, que nomás están los niñillos, ahí como que están jugando, o que de repente, están planeando algo, o que no sabemos, si la mamá, entonces llega un punto, en el que la historia, te pone en el mismo papel, de los personajes, ya estás medio paranoico, porque no sabes, qué está pasando, si es situación de los niños, o realmente la mujer, no es quien dice ser, la verdad, me gusta cuando el terror, se basa más en la psicología, de los personajes, más que en lo, en lo fantástico, digo, claro que lo fantástico, como en It Follows, lo disfruto, pero cuando es una cuestión, o un desarrollo, de la, de las mentas, de los personajes, pues lo disfruto aún más, entonces, lo repito, dulces sueños mamá, It Se, It Se, este de Severin Fiala, y Veronica Franz, una película austríaca, es mi número 4, dentro del top 10 2015, pues la siguiente película, no le va a sorprender a nadie, porque, es que por aquí, ustedes no lo ven, pero justo enfrente del señor Rick Handes, hay una lista, que él está checando, para que él mismo realizó, de hecho, ustedes la pueden consultar, en mi blog, también ahí, en mi Twitter, pueden checar el link, que es lo último que, me pregunto yo, aún necesita más promoción, esta historia, ya sé, porque el señor Rick Handes, no lo interrumpa, si me debatí, tiene más promoción, si me debatí bastante en eso, aparte, decir, ok, la puedes incluir en tu lista, pero ponerla tan arriba, en tercer lugar, si, si, si pasé toda la noche en velo, así, con ese dilema, pero, la decisión fue tomada, la tengo que poner, porque la película, ya la vi como cuatro veces, y, este, me hizo sentir, como un niño otra vez, entonces, la cinta en cuestión, es, Star Wars, el despertar de la fuerza, dirigida por, JJ Abrams, no, no, me gustó, no le gustó, por eso, no, si me gustó, pero, él es fan de las precuelas, es un exceso, si yo olvido, si, está bien, está bien, dele más promoción, de la que ella tiene, pues, yo sé que no la necesito, pero, creo que de la fantasía, espacial, que se hizo este año, divertida, divertida, sí, fue un evento, era un evento, que no se había vivido, desde el 2005, con el retorno del Sith, y aparte, las precuelas, ya venían con esta carga, negativa, tiene razón en esa parte, como dices tú, no hay mucho que pueda agregar, a la discusión, cuando ya se ha hablado, mucho de la película, pero, digo, al final, es una lista personal, y tengo que hablar, de las películas, con las que, más reí, lloré, grité, brinqué en las alas, y pues, quieras que no, para mí, Star Wars fue un gran evento, emocional, en todos los sentidos, y los personajes, la historia, los efectos, todo se me hizo, pues, J.J. Abrams, aunque sigo creyendo, que no es un genial director, es un director efectivo, entonces, un capataz, un buen capataz, yo fui uno de sus, los espectadores, que apoyan su, o sea, soy su fiel servidor, ¿no? Entonces, pues, espero ya las siguientes entradas, de la saga, y creo que, Star Wars fue una de las mejores, que todavía está en cines, y va a estar como hasta marzo, tal vez, entonces, esa es prueba ahí, de su vigencia, en la sala. Esa sí, podemos decirles, vayan a ver al cine, porque ahí está todavía. Vayan a ver. Sí, y como ustedes, si ya la vieron, pues, vayan a ver cuatro veces, como buen fan aquí, que está con nosotros. Como tengo un cine, a diez pasos de mi casa, pues ya. Así es. Mi número tres, voy a mencionarles, una película también de 2014, estuvo nominada al Oscar, se estrenó, a nivel comercial de nuestro país, a principios de enero, precisamente porque salió nominada al Oscar, son de esas películas que aceleran en su exhibición, es una, para mí, de las mejores, mejores películas que vi en el año, creo que, no es mucho el cine argentino que yo veo, pero la verdad, creo que, que trasciende eso de decir, es como decir, película mexicana, película de tal país, ¿no? Es un extraordinario, es un extraordinario relato, y su nombre es Relatos Salvajes. Pensé que el remake del secreto, no. No, es un remake de una gran película argentina también. Relatos Salvajes, de Damien Cifrón, es una cinta argentina, que cada elemento de esta cinta, cada actuación, cada diálogo, forma parte de una serie de complejas historias, profundas, para mí, en su significado, y devastadoras por sus connotaciones, sobre la acción al ser humano. Bueno, es una antología, este, donde las situaciones que muestra, son un complemento del impacto, para mí, que busca Damien Cifrón, creo que no, no, o sea, nunca explota las obvias consecuencias, de los hechos que viven los personajes, porque son diferentes situaciones, incluso, bueno, que tienen mucha relación, en el, en el, en el país donde viven, entre comillas, porque creo que es una historia, que se puede ver, desde muchos puntos de vista, sin estar, como, sujeta, ¿no? a la idiosincrasia, o en este caso de Argentina. Creo que, Cifrón prefiere dejar las cosas, que vayan fluyendo, dándole sobre todo, la tarea de juzgar al público, sobre lo que estamos viendo, creo que, el trasfondo social existe, pero, este, no está como, como, como que no te lo avientan a la, a la cara, sino que, funciona como un elemento, para que las historias, cada una de las historias, creo que son pocas las veces, que yo he visto, es una antología, bueno, obviamente, están dirigidas por el mismo, realizador. Eso es lo que además sorprendió a mí, porque yo, la primera vez que la vi, no sabía mucho, sobre la realización de la película, y yo pensaba, que habían sido distintos directores, me sorprende, cuando supe, que todos eran del mismo, porque todos son muy diferentes, del anterior, ¿no? y no solo eso, sino que todas son redondas, todas, ninguna, para mí, ninguna de las historias, es menos que la otra, incluso hasta la primera, que dura, escasos, que cinco minutos, si no me equivoco. Mi favorita es la de la boda, porque esa también, digo, ahí se nota mucho, esa es la última, lo que dices, donde es simplemente una noche de bodas, pero, te habla de un montón de, te habla de un montón de cosas, sobre las relaciones, pareja, esposo, y eso yo creo que es, eso está muy suave, ese elemento más fuerte, entonces para mí, es una cinta madura, profunda, y significativa, cuyo tema, resulta incluso brutal, en algunas partes, pero que no por eso, elige la salida fácil, para mí, de la moraleja tranquilizadora, ¿no? Entonces, no busca esa salida, y creo que es una valiente cinta, y... Mi número dos, es una película, me voy a regresar un poquito entonces, a lo que nadie vio, bueno, si la vieron, porque se estrenó en película, en salas, la cinta Sicario, de Denis Villanueva, o Denis Villanueva, como dijimos en nuestra, que tenemos un episodio precisamente, yo no sé que tiene esta película, que sus imágenes, no me abandonan, mi cabeza, ¿no? Este, bueno, parte de que siempre hablamos, siempre que la mencionamos, fue, hicimos énfasis en la fotografía, de Dickens, Roger Dickens, este, pero también la dirección de Denis Villanueva, la actuación, la protagonista es Emily Blunt, Benicio del Toro, Benicio del Toro, como, dice George Rowling, sí, George Rowling también, pero creo que el énfasis, bueno, está entre Emily Blunt, y Benicio del Toro, que son como los que cargan la película, en diferentes momentos, este, yo, bueno, mi mención que hice, cuando publiqué mi lista, era de que, creo que es porque habla de un tema, bastante cercano, digo, al menos como mexicano, pero también, lo observa como desde lejos, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo no vivo en una zona de guerra, pues como la que es, bueno, no es una de guerra, pues, pero una zona, complicada, con esa intensidad, como la que se representa en esa película, pero, también es algo con lo que estamos como muy acostumbrados, ¿no? Que es el cruce ilegal, este, más bien de, de armas, de drogas, como los, y sobre todo habla de un conflicto que tal vez no tiene resolución, ¿no? Entonces, eso también es como lo más fuerte y lo más crudo de la película, pero, no es como que el tema tal vez más original, pero la elegancia de alguna manera con la que lo maneja, las secuencias de acción, me encantan, o sea, me hicieron mejor, las mejores secuencias de acción en una película que ni siquiera es de acción, ¿no? Ajá. O sea, la tensión, los momentos como de visión nocturna, Y estos francotirados, o sea, todos esos momentos se me, me encantan, digo, los tengo como bien vividos en mi cabeza. Y sobre todo la complejidad de los personajes, ¿no? Son ambivos, no son ni buenos ni malos. Son víctimas, son todo lo contrario o simples víctimas, ¿no? Eso es lo más interesante, de hecho, hay muchos diálogos entre eso, entre Emily Blunt y Vinicio del Toro, donde le dicen Tierra de Lobos, o sea, algo así, De que en Tierra de Lobos tú eres borrego, ¿no? O sea, no puedes, o le entras o, o pues, incluso, pues la, te puede esperar la muerte, ¿no? O puedes sufrir como ataques, cosas así, entonces, toda esa depresión, o esa espiral de, de impotencia, de violencia, todo eso es, es una película, creo que lo exploré de una manera genial, y visualmente interesante, que al final a mí, con lo que me quedo, de que a lo mejor, no es la mejor película, la primer película que trata ese tema, porque se ha explorado muchas veces, pero, últimamente se ha explorado muchas veces, creo que visualmente la manera en que lo manejó Dennis Villeneuve, y aparte digo, Emily Blunt es otra de mis actrices favoritas, pues sí sentí como todo a su, en su rostro, como su sufrimiento, y pues, me da gusto que la película esté siendo como nominada aquí y allá, creo que ya no como actriz, pero sí la película la he visto brincar, como en varios lugarcillos, entonces, si tiene chance de verla, Sicario, digo, no es, no la llamaría una experiencia deprimente, porque sí tiene momentos interesantes de acción, pero realmente tampoco es una película, o sea, ahorita hablaba de Star Wars, o sea, no es, te deja el, ¿cómo dice? la completamente opuesta emoción, ¿no? pero, está bien que equilibre sus, la considero, sus tendencias, señor Rijandes, o sea, saliendo de ver Sicario, van a querer ver Star Wars para subirse el ánimo, ¿no? Sí, para, como dicen, me hace falta un poco de azúcar, se van a ver Star Wars, pues eso, segundo lugar, yo pongo Sicario de Denis Villeneuve, eh, vamos a cerrar, la número uno, vamos a cerrar juntos, porque es mi número uno, así es, es nuestra, es nuestra número uno, hemos hablado, maravillas esta película, tenemos también un episodio en esquina del cine, igual que sucedió con, aunque yo les diría, no lo vean, porque era como todavía no estábamos, no teníamos nuestro set, es cierto, escúchenlo, escúchenlo, nada más escuchen, pónganle play en YouTube, y pónganse a lavar platos, sí, porque, así puede funcionar también este programa, entonces, esta es, Mad Max, Furia en el Camino, ¿qué hemos, qué tanto no hemos dicho de esta película, señor Rijandes? Pues, tal vez, es una obra maestra, es estupenda, adiós, adiós, apaga las luces, vámonos, se acaba el programa, es, sin reservas, nada más para, dar pie, Furia en el Camino, es la mejor cinta de acción que he visto, en, años, señor Rijandes, no está exagerando, es en años, o sea, realmente, y yo, sí creo que la película revoluciona, en un tiempo donde creemos que es imposible inventar algo nuevo, tal vez, o lo mejor a Avatar de James Cameron se le acreditan ciertas cosillas, yo creo que George Miller y Mad Max crearon una nueva manera, una nueva manera repitiendo métodos viejos, como la mezcla, lo llegué, lo llegamos a hablar creo en el episodio de Star Wars, o tal vez lo hablé en otro momento, donde que la primera película de Star Wars, la del 77, fue importante, fuera de todo lo que generó, sino porque construyó una historia clásica, la narró de una nueva manera, visualmente, sonido, edición, montaje, todo esto, la primera Star Wars, muchos, de hecho dicen que George Lucas no hizo nada más que dirigir, los que la hicieron fue el sonido, la música de John Williams, los editores de la película, o sea que, George Lucas tuvo la visión, la visión, ¿por qué no es muy buen director? Es una previsión, y están las evidencias de que no es buen director, no es como que lo estamos inventando. Tiene la visión de saberse respaldar, y creo que esa es la visión que tiene George Miller, es un visionario, es un director, que a sus más de 60 años, sabe lo que está narrando, se aprovecha de todos los elementos técnicos, que tú acabas de mencionar, sabe mezclar, lo más básico del cine de acción, con incluso herramientas modernas, como efectos visuales. Sí, porque hay efectos digitales, pero también hay efectos prácticos, y sobre todo el montaje de la película, pues el sonido, la música, todo el tiempo estás sintiendo ahí, la carrera detrás de ti, la música, los visuales, y realmente la historia es bien básica, el clásico cuento del bien contra el mal. Y tres personajes, muy bien definidos, entre los que encontramos, yo creo que uno de los personajes femeninos, más interesantes del pasado 2015, que es Imperator Furiosa, interpretado por Chilisteron, un Mad Max interpretado por... O sea, donde Tom Hardy y este... El villano, Inmorten Joe, Inmorten Joe, ¿no? Yo digo, donde el personaje menos interesante, en una película que se llama Mad Max, es Mad Max, es que lograste cosas geniales, porque de todos los elementos, creo que a lo mejor el menos, el que menos peso tiene es Mad Max. Es que realmente no es ni el protagonista, ¿no? Es como el conector, como los westerns, ¿no? Como esta idea del héroe que llega, y ayuda en el caso ahí en cuestión, y luego parte, ¿no? En el desierto, entonces, tiene como hasta esa idea del western, es una situación post-apocalíptica, yo mencionaba en mi reseña de que, puede funcionar de dos maneras, como lectura preventiva, o guía de supervivencia, ¿no? O sea, la podemos usar la referencia del, ¿qué es lo que no debemos hacer? Pero si un día el mundo explota, y tenemos que sobrevivir así, mínimo ahí tenemos una referencia, de cómo vivir en el desierto, Entonces, mencionas, tú eres fan, no eres fan de la saga, yo la quería ver, yo las había visto, pero ni siquiera nunca las había tomado en cuenta, y aún así, esta impactó a mí, de la misma manera que impactó a críticos, público, impactó a un montón de gente, porque es una película, que tampoco se esperaba mucho de ella, que también creo que es una de las ventajas, creo que fue por eso, eso y que realmente, digo, yo sé que cuando se estrenen los Batmans, y los días de independencia, íbamos a verlas, pero realmente un cine de acción puro, y honesto, y con esa adrenalina, también realmente, no la hemos visto en años, entonces, pocas veces, y somos privilegiados, de haberla visto, de una bocanada, era aire fresco, haciéndolo viejo, eso es lo más interesante, así es señor, y pues eso sería, pues estas son nuestras 10 películas, compartimos algunas señor Rijanes, cerramos, curiosamente, con la número 1, la misma para los 2, creo que la primera vez que sucede eso, no había otra, no había más, no había, excelente película Man Max, entonces, ah no, perdón, primero tengo pixales, no, iba a decir algo, pero no lo voy a decir, y voy a repetir una película que usted mencionó, un empate entre pixeles y San Andreas, mis pelicudores, no, no es cierto, no, y la de, ¿cuál sería? Nah, olvídenlo, ya no quiero decir, no le quiero dar más promociones a esas películas, a los ridículos 6, de Adam Sandler, no, 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 ya, no, no, en Netflix, bueno, señores, estos son nuestros top 10 del 2015, como ustedes pueden ver la lista del señor Rijanes, mi lista, de ahí pueden escoger, pues ya, bueno, poco menos de 20 películas, para que ustedes puedan ver en cualquier formato que les sea más cómodo, yo me despido, señor Rijanes, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal esquina del cine, donde van a ver obviamente este episodio y todos los demás, que nos sigan en Twitter, en su cuenta, arroba Rijanes, y en mi cuenta, arroba esquina del cine, donde los vamos a redireccionar al canal de YouTube, donde pueden ver todos los episodios, tanto este, número 70, señor Rijanes, número 70, estamos a 30 de los 100, yo creo que el próximo año llegamos, yo creo que si vamos a decir, si no pasa una tragedia o algo así, yo estoy seguro que no señor Rijanes, vienen cosas diferentes en este 2016, y esperemos que ustedes estén con nosotros, les deseamos lo mejor en este 2000, vuelvo a repetir, bueno, en este año nuevo, mejor para no decir tantas veces el mismo número, y nos vemos en el próximo episodio, número 71, hasta luego, hasta luego señor Rijanes, que la fuerza los acompañe, ¡Ja!